A partir de este momento, ¿qué es lo que vamos a explicar? Vamos a ir a resolver... Le damos clic aquí en el recuadro que dice iniciar sesión. Así es. Mientras que tú ya vas cuadrando, yo les voy a dar como la introducción porque muchas personas no escucharon lo que vamos a... que hasta ahora están conectando por las redes. Ok. Entonces, mientras que tú vas ahí acomodando esto. Bueno, hoy vamos normalmente a resolver algunas inquietudes, pero esta inquietud es porque muchas personas, sobre todo de un tiempo para acá, me han venido preguntando en repetidas ocasiones cómo se compra por Efectiv, por Baloto. Hay algunas personas que se han ido y es que hasta Baloto o Efectiv a preguntar que cómo compran por ellos, que cómo pagan por Atom y les han dicho es que nosotros no conocemos, no sabemos. Claro, porque es que tú para poder comprar tienes que entrar normalmente a la plataforma y ya Carlitos en este momento nos va a explicar cómo tú puedes comprar por Efectiv, por Baloto, cómo puedes tú comprar. Adelante, Carlitos. Adelante, Baloto. Gracias, Andrés. Una vez te has logueado a tu tienda de Atom y Colombia, es decir, que aquí en la parte de arriba a la derecha pues ya aparezca tus nombres y tu código, entonces ahí sí ya te vas a hacer clic en la palabra tienda, le das clic. Vamos a seleccionar pues algunos productos, seleccionemos algunos, supongamos que necesitamos Atomy Pure Tea, le damos añadir al carrito, le damos clic en añadir al carrito, bueno esta parte yo creo que ya la dominamos la mayoría, sin embargo hay unas personas nuevos y nuevas que están aquí les damos la bienvenida también y bueno estamos acá explicando lo que es el proceso de compra. Entonces cuando le diste añadir al carrito te sale esta ventana pequeña que dice el artículo ha sido agregado a su carrito, le damos a aceptar, digamos que vamos a comprar por aquí crema dental pequeña, digamos que vamos a comprar tres cajitas, le damos a añadir al carrito, lo mismo sale la ventana, el artículo ha sido agregado a su carrito, le das clic acá en aceptar, seguimos, digamos que necesitamos un protector solar, le damos a añadir a su carrito, añadir al carrito y le damos a aceptar, sigamos bajando a ver que más nos encontramos por acá, digamos que necesitamos una crema nutritiva de Defane, le damos a añadir al carrito y le damos aquí a aceptar, listo, y así pues con cualquiera de los productos que tú quieras, ah que no sale más productos, mira acá simplemente tú, tú te paras acá y le das la segunda página o ya la última página, de acuerdo, entonces supongamos que le dimos ahí clic en la flechita a la derecha para que nos avance la página, ok, entonces en la siguiente página pues obviamente vas a encontrar más productos, de acuerdo, digamos que está el, el champú verbal, pidamos uno, le damos aquí a añadir al carrito, le damos a aceptar, listo, quedémonos solo con esos productos para que nos rinda el tiempo, de acuerdo, entonces nos vamos ahora al carrito de compras, aquí en el lado derecho si tú ves aquí dice carrito de compras entre paréntesis 11, pues 11 se refiere al número de artículos, al número de productos que he escogido, no solo ahora sino en anteriores veces, de acuerdo, entonces en anteriores ocasiones, perdón, entonces ya estamos aquí en el carrito de compras, fíjate, estamos acá en el carrito de compras, paso 1 carrito de compras, aquí vamos a mirar cuáles son los productos, vamos a marcar los productos que vamos a comprar en esta oportunidad, entonces simplemente acá en el recuadro que está a la izquierda de la imagen de cada producto, lo vamos a marcar, decimos que vamos a comprar el champú herbal, la crema nutritiva de Fein, el protector solar en barra, la crema dental y el Atomy Pure Tea, listo, vamos a seleccionar esos 5 productos, fíjate que aquí escogimos 4 cremas dentales, mira, precio de miembro dice 21 mil pesos, como escogimos, perdón, escogimos 3, aquí nos aparece 3, entonces fíjate que aquí ya nos va a lanzar el total de las 3, que son 63 mil pesos y lo mismo, nos va a dar el total, perdón, nos va a dar el total de puntos de valor que son 9 mil, bajamos y acá ya nos va a decir en total escogimos 5 productos para un total de 353 mil 600 pesos, aquí dice que más costo de envío dice que envíos en Colombia 22 mil pesos, envío gratis por compras iguales o superiores a 500 mil pesos, ¿de acuerdo? Igual 353 mil 600, total de puntos de valor 43 mil 400, ahí todavía no nos va a totalizar el costo de envío, ese nos lo va a totalizar cuando ya vayamos a pagar, ok, entonces aquí vamos a dar clic en este recuadro que dice comprar productos seleccionados, ok, le damos ahí clic y vamos al paso 2 que es formato de pedido, acá en el formato de pedido entonces ya se refiere a cada información del cliente, acá podemos mirar pues los datos, ahí aparecen pues mis datos, fecha de venta, recuerda que aquí tú tienes la opción nuevo, nueva que me escuchas, aquí tú tienes la opción de programar, de decir para qué fecha quieres que te quedes a compra de producto, si para el día de hoy 16 martes o para el día de mañana 17 miércoles o para pasado mañana 18 jueves, ¿de acuerdo? Aquí nos regimos por horario de Corea del Sur, en Corea ya es 17, por eso el sistema automáticamente nos arroja la fecha 17 miércoles, ¿ok? Pero si tú necesitas completar puntos hoy martes para coger un cheque de comisión general, pues lo dejas en la fecha 16, ¿listo? Y acá en número de celular, acá en número de celular, dejamos pues ya nos trae el dato original, cuando yo me registré acá en teléfono fijo, si no tengo teléfono fijo, colocamos los 7 primeros y me dime Andrés. Quiero aclararles aquí algo que me parece importante, devuélvete un momentico a la fecha, a donde tú dices que es la fecha, para explicarles un momentico de pronto algo a las personas. Cuando tú ves, siempre te va a poner en la de la mitad, siempre te lo pone, es el día de hoy, hoy en Corea es 17, o sea que si tú compras, normalmente entras a comprar, él te sale automáticamente por defecto el día actual, o sea, si tú compraras con fecha de 17, estarías comprando hoy, se te ven reflejados los puntos hoy en tu back of, si tú pones 16, es ayer, aunque hoy nosotros en Colombia estemos a 16, en sistema, como está un día adelantado, o sea, para nosotros 16, nos basamos en Corea, es ayer. Entonces, por ejemplo, que tú ayer tuviste 300 mil a un lado y 260 mil al otro, te faltó solamente 40 mil, tú puedes comprar con fecha de ayer, y ya cierras ese ciclo y todo lo que te entre hoy, te queda libre, si lo entiendes, para un nuevo cheque. Entonces, eso es, y también, por ejemplo, si tú tienes asegurado ya, cheque de ayer, que ya lo hiciste, cheque de hoy, puedes comprar, adelantar, hacer una compra, digamos, con alguno de tus líderes o algo, de mañana, que sería, en este caso, 18. ¿Sí me entiendes? Ya sería mañana porque, o sea, aunque nosotros, para nosotros es mañana 17, en Corea sí es 18, entonces, el sistema lo toma como 18. Entonces, para aclararles ahí a todos, el que siempre te va a poner es el de la mitad, y es el día actual en tu back office. ¿Ok? Si entendiste esa parte también ahí, Carlitos, de pronto... Sí, está bien, está claro, Andrés. Sí, excelente. ¿Listo? Sí, sí, ahí vamos bien, vamos bien. Bueno, tranquilos nuevos, tranquilas nuevas, que poco a poco irán entendiendo este tema, ¿no? No se preocupen por eso, que para eso están los líderes y sus patrocinadores. Entonces, bueno, continuando, muy buena, muy válida la aclaración, Andrés, muchas gracias. Vamos a continuar, entonces, aquí con los datos. Acá en teléfono fijo, si no tienes teléfono fijo, pues colocas los siete primeros dígitos del número de tu celular. Acá en correo electrónico viene ya el que tú ingresaste cuando te registraron, y acá vas a marcar este recuadro que dice recibir correo electrónico con la confirmación del pago. Acá quien envía, generalmente, pues yo coloco mi nombre. Colocas tu nombre en este caso. Listo, ahora en información de envío, hay dos opciones. Dirección principal te va a tomar todos los mismos datos con los que tú te registraste, o si tú lo vas a enviar a algún otro lado, a alguna otra dirección, entonces, pues, escoges nueva dirección de envío. Supongamos que lo vas a enviar a una socia que se llama Andrea Pérez, y ingresas el número del celular de ella. Y acá en fijo, vuelves, ingresas el celular de ella. 3, 23, 54, 30, ahí hasta ahí llegó. Y acá en departamento, haces clic en el campo departamento. Supongamos que ella vive en Medellín, entonces el departamento es Antioquia y Ciudad, Medellín. Buscas la ciudad, Medellín, aquí ya te lo arroja, y te paras ahí con el cursor, te paras ahí sobre Medellín, Antioquia, que quede en color azulito, le das clic y ya te trae el departamento y ciudad. Luego, en dirección exacta, pues, ya escribes la dirección, supongamos que es Carrera 23, número 4567, y si quieres, pues, colocas el barrio, si no, pues, no hay ningún problema, lo dejas así. Comentarios, no, pues, ninguno. Si de pronto es un apartamento en un conjunto, pues, dejar en portería, puedes escribir. Ahí tú escribes la observación que tú quieres. Entonces, aquí le damos Continuar. Y nos va a llevar al paso 03. Mira, paso 03, pago. Entonces, aquí vamos a mirar el tema de Efecti. Entonces, lo que les decía Andrés al principio, bueno, antes de mencionar lo que les decía Andrés al principio, fíjense que cuando ya llegamos al paso 03, ya aquí ya nos va a decir cuánto es el costo de envío. En este caso, como es una compra inferior a 500,000 pesos, el costo de envío es de 22,000 pesos, y ya nos va a decir que el total, 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 con todo y gastos de envío son 375,600, ¿de acuerdo? Y, bueno, el total de puntos de valor que ya lo habíamos visto, 43,400 puntos de valor. Bueno, validamos la información del pedido, verificamos pues que hayamos ingresado bien los datos, el celular, que la dirección, a quién es el destinatario, etcétera. Y ya aquí en información de pago, vámonos entonces a la modalidad en la que la mayoría de algunos de los presentes tienen dudas. Que yo quiero pagar por Efecti, entonces no es que tú te vayas a Efecti, mire, es que yo vengo a comprar unos productos Atomín. Entonces, pues obvio, allá la funcionaria de Efecti te va a decir, no, pero usted de qué me está hablando, usted me está hablando en chino, me está hablando en mandarín, me está hablando en coreano. No, miren, simplemente ustedes van a hacer su pedido aquí, como les estamos explicando, y le van a dar la opción pago en puntos autorizados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí leamos lo que dice, dice, pago en puntos autorizados, fecha límite de pago, 18 de febrero a esta misma hora, 4, 14 minutos de la tarde. Es decir, tenemos hasta pasado mañana para consignar en cualquier Efecti, para pagar o consignar en cualquier punto Efecti, el valor de la, perdón un momentico, yo silencio por acá micrófonos, permítame un momento. Ya, listo. Entonces, como les venía diciendo, tenemos dos días para pagar el pedido que estamos haciendo a través de pago en puntos autorizados. Dice, recuerde que los puntos autorizados pueden manejar tarifas de giros. Una vez haga clic en pagar, se le proporcionará el número con el cual debe realizar el giro, ¿ok? Ahí nos están diciendo que nos van a dar un número con el cual vamos a ir al Efecti, con ese número, lo llevamos anotado en un papelito y ya llegamos simplemente a decir, voy a pagar contra este número. Pero sigamos más adelante, ¿qué dice? Su pago se verá reflejado dentro de las 24 horas a partir de la realización. O sea, si tú vas a pagar pasado mañana, pues el pago se te va a ver reflejado el día 19, ¿ok? Y acá seleccionar tienda, pues acá escogemos en dónde quieres pagar, en punto autorizado Efecti, puntos autorizados Gana o en puntos autorizados Balot. Escojamos Efecti. Una vez escogemos el punto autorizado que yo quiero pagar por Efecti, pues ya nos vamos aquí al recuadro donde nos dice cuánto es el total que tenemos que pagar y acá nos pregunta, ¿está de acuerdo con la información proporcionada arriba? Entonces acá tú marcas este recuadrito que dice, sí, estoy de acuerdo. Y aquí le vas a dar clic en pagar. ¿Listo? Cuando le das ahí clic en pagar, el sistema ya te va a dar, en el próximo pantallazo, ya te va a arrojar un número. Miren que aquí dice, su pedido ha sido completado exitosamente. Entonces, tenemos que bajar, van bajando, van bajando, van bajando y fíjense que aquí dice información de pago. Entonces me está diciendo que el total que tengo que pagar son 375.600, ahí ya está incluido el gasto de envío y me está diciendo que el método de pago es pago en puntos autorizados. Me está diciendo que la tienda que yo elegí es Efecti y esto es lo que yo tengo que escribir en un papel. Número de referencia de pago o PIN. Entonces, anoto este número, SP405-593, lo escribo en un papel y escribo también el número del convenio. Por favor, escriban también el número del convenio porque pues a veces uno llega ya con solo el PIN, pero usted ¿contra qué convenio va a pagar ese PIN? Ay no, yo no sé. Entonces, lleven el número del PIN porque ustedes le pueden decir a la funcionaria no, pues contra el convenio de Atomi. Pero acuérdense que esto es un convenio recién abierto con Efecti, no todos los funcionarios de Efecti van a saber que Atomi tiene el convenio número 111992. Entonces, lleven por favor escrito en un papel ambos números, el número de referencia de pago PIN y el número del convenio, ¿de acuerdo? Vayan a la fija. Listo, entonces después dice asegúrese realizar el giro con el valor exacto del pedido incluyendo el envío, que es el que nos están diciendo acá, el total, en este caso, 375.600. Dice, recuerde que los puntos autorizados pueden manejar tarifas de giros, ¿de acuerdo? Pero pues hasta el momento, hasta donde yo sé y las personas en mi organización que han usado pues puntos autorizados, pues solo han tenido que, como ir al banco, ir al banco y pagar ese valor del pedido con el gasto de envío. O sea, no he sabido hasta ahora que a alguien le cobren un valor de giro adicional, ¿de acuerdo? Es lo que hasta el momento tengo conocimiento. Bueno. Pero sí cobran, sí cobran. ¿Y qué cobran? Sí cobran, sí le han cobrado a algunas personas, no sé el monto, pero sí me han llamado a algunas personas a preguntarme porque van al sitio y les dice, bueno, pero te cobramos por hacerte el giro porque eso ya no, ya es un servicio extra, no es que Atomi realmente les esté pagando, sino esto es extra que tú tomas, tú tienes las Atomi y te da una carta de posibilidades, ¿sí me entiendes? Entonces tú dices, yo puedo pagar directamente sin que me cobren nada, con PC de pago y va simplemente allá. Pero si quiere utilizar este medio, por ejemplo, como Effective, gana, gana o valoto y estos, ellos pueden aplicar unas tarifas por recibirte ese pago, te pueden aplicar una tarifa, no sé cuánto es en este momento, pero sí tienen que estar preparados con algo más porque sí lo cobran, de hecho lo dice ahí, ¿ok? Sí. ¿Es para qué? Exacto. Lo que dice Andrés es cierto, aquí donde dice, miren, aquí lo resalto, recuerde que los puntos autorizados pueden manejar tarifas de giros, ¿listo? es lo que nos acaba de explicar Andrés. Y bien amigos, pues aquí es el proceso de compra, de cómo se paga en puntos autorizados, ¿listo? Entonces esperamos pues que lo tengan pues ya más claro. No sé Andrés si qué otra cosita sería aquí en el tema de compra. No, yo pienso que esta duda ya está resuelta y esto pues para que ustedes lo tengan ahí claro, porque muchas personas, sobre todo ayer me escribieron como unas cinco personas, pero ¿cómo compro por Efective? Pero es que ya fui a Efective y allá no saben, es que, entonces, no, o sea, ya como nos explicó Carlitos, tú vas, compras y lo único que tienes que hacer es que eso te genera un pin cuando tú escoges la modalidad que quieres pagar por Efective, no es que tú te vayas por Efective a comprar allá, porque mucha gente ha hecho, me ha preguntado, no es que yo ya fui allá y allá no tienen ni los productos, no tienen nada, ¿cómo compro por Efective? No, ya te explicamos cómo era y está bien que ustedes nos hagan las preguntas porque nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo se resuelve. Bueno, vamos a darle el paso a estas dos preguntas, Eduardo y Alicia, adelante, Eduardo. Sí. ¿Aló, ¿me escuchan? Sí, Eduardo, perfecto, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Andrés y Carlitos, una pregunta, lo que pasa es que nosotros, bueno, como ustedes lo acaban de mencionar, ha tomado varias opciones, ¿verdad? Sí. nos fuimos por el medio de tarjeta, pero, pues nos pedía, nos pedía en el momento de estar haciendo el proceso, nos pedía fecha de expedición de tarjeta y, y, y pues no nos permitió, no nos permitió por ese, por ese medio, nos tocó con Efective obligatoriamente, entonces, pues mi pregunta es, ¿qué pasó ahí? O sea, lo hicimos con dos tarjetas, con Mastercard y con Visa y no nos permitió. Mira, tú tienes que colocar siempre, nosotros ya hemos explicado cómo se hacen las compras con tarjeta de crédito, simplemente, en donde dice, cada tarjeta tiene los datos, dice fecha de expiración, entonces dice, por ejemplo, 0426, entonces sabemos que es de abril, tú lo colocas ahí donde dice mes 04 y donde dice AAA, o sea, que tiene otro espacio como más grande, no le colocas 26, sino que le colocas 2026, todas las tarjetas siempre dicen, por ejemplo, 04 o 08 o 10, 21 o 10, 24 o lo que sea, pero tú siempre le colocas el año completo, mucha gente por ese pasito no ha podido comprar, entonces tú siempre le colocas en la fecha de expiración el mes tal cual como está ahí, 04, 08, 10, 11, 12, o el mes que sea, y en el año colocas, si te dice 26, es 2026, si te dice 21, es 2021, si te dice 22, es 2022, ok, y ya no te va a rechazar la compra, desde que tenga los fondos, ¿no? Sí, Eduardo, Eduardo, puedes abrir ahí, ¿sí que sí quedó claro? Eduardo, sí, ya quedó claro, o sea, lo que toca es colocar como los datos completos, claro, el año completo, es que, si tú ves que ahí, como el número, como el número, por lo que dice Andrés, hay que colocar como el número completo, así es, sí, correcto, el año completo, el año completo, porque no, eso lo intentamos, lo intentamos y usamos dos tarjetas, pero nada, nada, no nos permitió, no nos permitió, así es, tú puedes usar 10 tarjetas, si no le colocas los datos como son, no te va a dejar pasar, ¿listo? ¿listo? Excelente, Eduardo, muchas gracias, vamos a ver, ¿quién más está? Alicia, 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 Alicia había levantado la mano, adelante, Alicia, Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, Alicia, yo, gracias, yo hice un pedido por efecto, y a mí no me cobraron recargo, mis preguntas son, ¿qué fechas son las indicadas, para uno hacer compras, para que sean, pues, para uno aprovechar las comisiones, y cuándo irán a bajar el precio del flete, de transporte, bueno, porque pues la mayoría de empresas, están cobrando entre 5 y 12 mil pesos, entonces, ¿cuándo irán a hacer ese cambio? Mira, eso no va a pasar lo del cambio, primero, acuérdate que nosotros, esto es una compañía, que tiene que pagar, no solamente la logística, que es Sirvi Entrega, sino, ellos tienen un bodegaje con DHL, y DHL, tiene subcontratado, todo lo que es Sirvi Entrega, o sea, no es solamente, como que tú vayas a entregar, no, eso es un paquete de logística, tremendo, que Atomy tiene que asumir, y obviamente, pues nosotros, lo que hacemos es pagar, básicamente, para que Atomy no se quiebre, aquí en Colombia, básicamente, con eso de los envíos, y que nos puede dar la calidad absoluta, y precio absoluto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Atomy? Está implementando, y próximamente lo implementará, no sabemos cuándo, es que tú lo puedas recoger, en centros de capacitación, te va a salir gratis, una vez, tú lo puedas recoger, en centros de capacitación, por ejemplo, tú puedes comprar, solamente, si quieres un jabón para manos, que te cuesta 14 mil pesos, y, lo envías a un centro de capacitación, que tú quieras, una vez, tú lo compres, y te dé la opción, todavía no la dan, están construyendo eso, porque eso es, digamos que eso es un software, y todo que toca desarrollar, como, implementarlo en la plataforma, y demás, apenas hagan eso, y te dé la opción, de tú poder enviar el producto, al centro de capacitación, tú puedes comprar, ese jabón, que te vale 14 mil pesos, y tú vas y lo recoges, directamente al centro de capacitación, y ya no vas a pagar flete, pero, mientras tanto, nos toca con lo que tenemos, miren, Atomi tiene calidad absoluta, precio absoluto, recuerden eso, Atomi, no nos puede, o sea, quiere darnos el mejor precio, por el mejor producto, entonces, todos estos son arandelas, que los envíos, simplemente es para darnos un mejor servicio, pues, tienen, tienen en bodegaje con DHL, que es lo mejor, de lo mejor del mundo, donde ellos manejan inventarios, todas estas cosas, y la logística de entrega, ya es con Servientrega y demás, eso es un paquete, un poco grande, la verdad, entonces, nosotros tenemos que, o sea, créanme que si la compañía, pudiera darnos un menor precio, lo haría, pero nos está dando un excelente precio, porque te digo yo, yo traigo producto de Estados Unidos, traigo Hemojin, y el Hemojin, a veces hay líderes que me dicen, Andrés, yo necesito un urgente, envíamelo a Cali, envíamelo a esto, y yo por enviar un Hemojin, pequeñito, una cajita de nada, me sale a veces en 20 mil, depende del peso, 20 mil, 18 mil, si por ejemplo, a veces personas que me dicen, envíame 12, sube un poquito más la caja, o 3, ya te sale, por 26 mil, 27 mil pesos, me han cobrado a mí, por enviar a Barranquilla, por enviar, así, entonces, Atomi tiene un precio estándar, para todo Colombia, sea el tamaño que sea, pese lo que pese, te cuesta 22 mil pesos, y fuera de eso, si compras más de 500 mil pesos, ya no te cobra flete, o sea, que si tú, por ejemplo, compras un, 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 un absolute, ya, así, pidas solamente un absolute, ya te llega sin costo de flete, entonces, simplemente es, la recomendación es que con lo que tengamos, hagamos historia, ya lo de los fletes, eso ya, ya realmente, créanme que nosotros vamos acostumbrando a los clientes, que hay gente que no quiere comprar, porque es que por el flete, ahí está tu trabajo de liderazgo, entonces, ¿qué haces tú? tú lo que vas a hacer es que tú dices, bueno, ¿qué necesita? porque, mira, el que se raja por eso, no es un líder, él es solamente un consumidor, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a pedir con tu código para que tengas puntos personales, entonces, le vas a decir a la persona, bueno, ¿usted qué necesita? No, yo sí me antojé la crema dental, ah, ok, listo, te voy a pedir crema dental, ¿qué más necesitas? No, que yo necesito un champú, ok, lo pides con tu código, tienes tus puntos personales, haces felices a unos clientes, que se van a morar del producto, y después van a decir, ahora sí quiero traer, porque es que los productos son increíbles, y ya se van a dar cuenta que el flete, así, miran, así comprarán un champú, o un lavatraste, es que le costará, solamente el lavatraste con el flete, vale como 50 mil, incluido el flete, sale económico, porque es un producto que te puede durar, dos meses, tres meses, te puede durar un producto de esos, súper concentrado, y te sirve para de todo, entonces, créeme que eso ya lo irás aprendiendo en el camino, pero te felicito, porque veo que te estás conectando, y bueno, vamos con todo, adelante, Hugo, adelante con tu pregunta, sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, la pregunta mía es, para uno, comprar el emojín, todavía tiene que ver por Estados Unidos, así es, sí, toca por Estados Unidos, porque por aquí todavía no ha llegado a Colombia, ¿el paquete más pequeño de cuánto? ¿cómo así el paquete más pequeño? o sea, la caja, la caja, te cuesta 92 dólares en Estados Unidos, y te trae 60 sobres, pero pues tú, para pedir de Estados Unidos, tienes que pedir mínimo 150 dólares, mínimo, y ya es con un casillero virtual, lo que te cobre la traída del producto acá, simplemente pues, digamos que ya es, yo les recomiendo, o sea, si van a pedir por Estados Unidos, pídense mínimo unos 2 gemojín, mínimo, mínimo, y otras cositas como para que, pues, se justifique. Que justifique el reti. Así es, así es. Más o menos, ¿cuánto queda valiente? No, eso no es, la verdad, por ejemplo, yo cuando traigo solamente 2 cajas de emojín, por ejemplo, te cuesta por mucho 100 mil pesos, con la compañía que, que nosotros manejamos, más o menos, con ShopTutor, ¿cuánto cuesta Carlitos? ¿Cómo lo mismo? Más o menos entre, sí, entre 80 y 95 mil pesos, puede estar costando el flete, trayendo 2 cajas de emojín, pero es que eso es, eso es relativo, porque es que eso influye también, como esté el precio del dólar en ese momento, sí, entonces, y pues también depende el casillero virtual que tú, con el cual tú te vayas a registrar, sí, algunos de pronto cobran un poquito más que otros, pero digamos que ese es el promedio. Por eso yo lo redondeé, en 100 mil pesos, más o menos, es solamente dos cajitas de emojín, ya más o menos eso es el, el presupuesto, y pues realmente no se me hace costoso, para lo que pues, implica ese producto. Otra preguntita que tengo ahí, pues de duda, la, la, la contraseña de invitado, es como para, para quién, o como para qué. Mira, yo la verdad, te estoy sincero, yo no la uso, yo creo que Lina tampoco la usa, ni Carlos, ni nada, sí, nos la dan como para que tú le digas a la gente, mire, hay gente que te dice, yo quiero ver la tienda, entonces tú le das tu ID, tu contraseña de invitado, pero como a mí, cuando a mí me dicen, Andrés, yo quiero ver la tienda, yo le digo, tienes que registrarte, es que yo quiero ver la tienda sin registrar, no, no, es gratis, te registro, y una vez te registres, puedes ver la tienda, ay bueno, regístreme, si me entiendes, eso depende de la postura. que es para autorizar a las personas que vean la tienda sin registrarse. Exactamente, básicamente es para eso. ya, 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 ya lo entendí, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta, bueno, vamos a ir resolviendo otras. vamos a ir a la tienda.